Buena como nadie, linda como el sol, reina de su pinta en el salón Bailando un tango, nació nuestro romance, mientras orquesta tocaba su formase Otro compas es que le verá mi querido corazón, con un divino amor Junta a mi amor, yo a mi compadrón, que puso en contra entre mis brazos Y hoy junto al calor, de su tierno amor, entre la angustia de un fracaso Ya no solo la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella Solo el abandonión de mi corazón, quien sos culpa se recorda Otro compas es que no vieron, que fueron la emoción De un nuevo impulso y amor Buenas noches, bien a mí, es un placer estar aquí Fuerte el aplauso para la orquesta San Suzy Gracias por ver el video Gracias por ver el video